Música Empezando por la Consejería de Sanidad, les destacaría tres expedientes. El primero es una autorización para la modificación del proyecto de ejecución de las obras contempladas en el plan director del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. De manera que el importe inicial se amplía un 19,98%, en torno a 34,5 millones de euros, pasando de los 171 millones, casi 172, iniciales, a los 206 millones de euros aprobados hoy. Bien, esto ha sido porque ha sido necesario modificar la reforma del plan funcional inicial. Se va a incrementar los espacios en las consultas externas, se va a incrementar el número de puestos en los hospitales de día médicos, que van a pasar de 8 a 16, se incrementa en cuatro salas las unidades de radioterapia y se incorpora el crecimiento del área de medicina nuclear para instalar el PET-TAC. Es decir, hay que hacer una serie de modificaciones que han surgido en estos años, desde que se inició, para ampliar el hospital, para mejorar el hospital, para prestar mejores servicios, y es lo que se ha autorizado la mañana. El segundo es una inversión de sanidad también, de algo más de 2,5 millones de euros, que se van a utilizar para mantener el adecuado funcionamiento, el buen funcionamiento de los recursos informáticos de la Gerencia Regional de Salud. Así se garantiza en todo momento la disponibilidad y la seguridad de la información sanitaria autonómica, de las historias clínicas, para entenderlo. Y, en tercer lugar, es, de nuevo, una inversión también en sanidad de cerca de un millón de euros, 927.000 euros, que se van a utilizar para adquirir el diverso mobiliario clínico para el nuevo hospital, para la reforma del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, sobre todo, para el nuevo bloque quirúrgico del Centro Hospitalario Vallisoletano. Cambiando de Consejería y pasando a la Consejería de Educación, señalarles o destacarles dos expedientes. El primero es una subvención a la Universidad Pública de Salamanca, la USAL, por un importe que supera los 2 millones de euros para el Programa de Infraestructuras de Investigación y Desarrollo Tecnológico 2013-2015. La Universidad de Salamanca recibirá estos 2 millones de euros este año para la construcción de un edificio de usos múltiples de I+, D+, I, con una superficie de 11.200 metros cuadrados en la calle Espejo de la capital salmantina. Y el segundo, de Educación, de la Consejería de Educación, hemos aprobado la creación de un centro integrado de formación profesional en Ponferrada, León. En la actualidad, saben ustedes que nuestra comunidad cuenta con un total de 20 centros integrados de formación profesional que están distribuidos por las nueve provincias. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Agricultura y Ganadería, un expediente. Se trata de una subvención directa a la Asociación de Oleicultores de nuestra comunidad, Atria de Olivar, por un importe de 15.000 euros, para financiar las actuaciones que desarrolla esta asociación en el campo de la agricultura y ganadería. En la Consejería de Presidencia, un expediente también, una pequeña subvención, de nuevo, de 15.000 euros, a la entidad sin ánimo de lucro, Coordinadora Castellano y Leonesa de ONGs para el Desarrollo, destinada a la realización de un programa específico en materia de sensibilización social e educación al desarrollo, dirigido a la concienciación de los ciudadanos de Castilla y León. Y ya por último, el último expediente es de la Consejería de Cultura y Turismo. Es una subvención de 144.000 euros, destinados a la celebración de la edición número 58 de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, la Seminci, que tendrá lugar del 19 al 26 de octubre de este año. Gracias. 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 Gracias.